¡Tú, marinero! Cotton, señor. Señor Cotton, posees coraje y valor para acatar órdenes y permanecer fiel ante una muerte casi segura. Señor Cotton, contesta, marinero. Es mudo, señor. Al pobre diablo le cortaron la lengua. Enseñó al loro a hablar por él. Nadie sabe todavía cómo. Loro del señor Cotton. La misma pregunta. ¡Arrayad velas! ¡Arrayad velas! Entendemos que eso significa sí. Por supuesto. ¿Satisfecho? Desde luego, locos lo están. Cotton. Cotton, no hay puerto pequeño. Cotton tiene razón. Tenemos la perla. Muchas gracias. Vigila el bote. Vigila el bote. Vigila el bote. Vigila el bote. ¡Vigila el bote! ¡Coton! El oro de Coton no me convence, pero... Al menos tendré con quien saldrá. ¡Aventura de barco! ¡Aventura de barco! ¡Aventura de barco! ¡Aventura de barco!